Hay varios tipos de tarjetas y vales electrónicos que podemos aprovechar para nuestras compras. Alicia Salgado, explícanos cuáles son, por favor. Buena noche, adelante. Vamos a platicar hoy, Jania, de la diferencia que hay entre un vale electrónico, un vale de despensa electrónico también, y una tarjeta de débito o de crédito. Hay diferencias y muchas veces simplemente tú la identificas por un plástico. Normalmente, o en algunas empresas, por ejemplo, te dan parte de las prestaciones depositadas en una tarjeta que no necesariamente es de débito, pero que tú puedes disponer de ese dinero o en un cajero de un supermercado o en cualquier lugar donde haya una terminal punto de venta. También la puedes utilizar para hacer compras por internet. Algunas de esos vales, hay alrededor de 17 empresas que tienen registrados sus vales ante el SAT, te sirven solamente para comprar, por ejemplo, para pagar la gasolina, y tienen exactamente ese destino, no lo puedes usar para otras cosas. Ahora, son tarjetas, pero no están asociadas a una cuenta bancaria. Normalmente, cuando te pagan, por ejemplo, tu nómina o abres una cuenta corriente y ahí depositas de manera regular dinero, entonces sí te dan una tarjeta de débito o chequera, también un acceso a internet para que puedas utilizar tus recursos por cualquiera de estas vías. Eso tiene que ir asociado a una cuenta bancaria. Y la tercera es una tarjeta de crédito, también es un plástico, pero ahí la diferencia es que tú vas a tomar dinero prestado con esa tarjeta de crédito, comprometiéndote a pagarlo tal vez a meses sin intereses o con un interés en un plazo determinado. Es diferente de un crédito personal. En ese caso, ni te dan tarjeta, acudes al banco, te depositan en tu cuenta corriente normalmente o en tu cuenta de débito y te lo van descontando conforme recibes el pago de tu quincena en un periodo que puede ir de 6 a 36 meses. Esas son las diferentes formas en las que identificas los plásticos. Es importante que lo consideres porque muchas veces tú quieres dar el vale o la tarjeta de vale como medio de pago, por ejemplo, para comprar a lo mejor cemento para tu casa o a lo mejor quieres comprar un vestido y no te sirve. Normalmente los vales no tienen uso genérico, sino que se utilizan específicamente o para pago de despensa, para pago de gasolina o, por ejemplo, en el caso del Infonavit, para que compres en determinados lugares materiales de construcción o en el caso de programas sociales te dan vales específicos para que pagues los desayunos o los servicios escolares. Esos son vales y todos son electrónicos. Siempre están registrados en el servicio de administración tributaria. Identifícalos muy bien.